Chapulineros MRSAI consumó la noche de este miércoles aplastante victoria de 11-1 sobre el debutante de la Liga Mexicana de Fútbol 7 Profesional, Tepichines. El conjunto oaxaqueño mejoró su funcionamiento en la cancha en relación a los tres encuentros anteriores y alza la mano para pelear para estar nuevamente en la Liga del Mejor Fútbol 7 de la República Mexicana. La fortaleza del club se vio reflejado apenas al minuto cuando notó el primer gol, la ofensiva no dio marcha atrás y en medio tiempo culminó con cinco goles de diferencia. Para el segundo tiempo, Tepichines intentó responder pero Chapulineros demostró ser mejor hombre por hombre. El marcador final terminó con once goles a favor por una en contra. Para MBM Deportes, Jair Toledo.